¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a darle con el buen Pikachu que recibió una actualización y fue mejorado, específicamente su Unite y también el placaje eléctrico así que vamos a estarlo usando con este set, pero pues bueno, estamos acompañando aquí a un Dragonite, de hecho el Impact Trueno también fue mejorado vamos a ver si podemos llegar a tumbarnos algunos, nos podemos posicionar, de hecho ahí ya se va a caer el Mr. Mime, a ver ¡Uy no! Se alcanzó a meter, usó su Eject Button, vámonos para atrás tenemos aquí el Electrotela que obviamente también es bastante bueno, a ver si me lo robo ¡Claro! ¡Oh, buenísima! nos robamos su monito, llegó aquí el Silvion, o sea está Mr. Mime, está Silvion acá arriba bien, se cayó, perfectísimo nuestro Tsarina nos puede ayudar, ¡uy! lo hizo para atrás metemos nuestras nueve, excelente y yo lo voy a usar con el trueno, bola voltio con trueno ya me tumbaron aquí, ese Silvion la jugó muy bien, se quedó con nada de vida y nos tumbó solamente a dos, o sea, hubo uno que huyó, o qué pasó, ya no vi bien, qué pasó con Dragonite o Tsarina pero bueno, ahí nos tumbamos ahora el Silvion, la venganza ahí está también el Dragonite vámonos con el Thunderbolt y... ¿nos lo robamos? No hay que guardar bien la combinación Electrotela con trueno porque también nos puede ayudar podemos hacer un buen daño, chéquense aquí ¡uy! alcanzó a escapar a penitas con ese Danza Dragón y vámonos a hacer todavía buen daño acá debe de haber todavía algunos Pokémon, ¿no? los Corphish, ahí siguen, perfecto y aquí agarramos el placaje eléctrico que fue mejorado ya había sido mejorado antes, pero ahora todavía un poco más cuidado aquí la pelea, les hacemos buen daño a todos, ¿se va? perfectísimo, se fue el Dragonite adiós al Silvion, buenísima y... ¡uy! ¿no lo alcanzó? ¿cómo de que no? buenísima, se fue también vamos a meter nuestras 30 a cada quien ¡uy! ya nada más le quedan 11 ya el Dragonite se lo puede llegar a tumbar, ¿eh? se puede tumbar la... la base ya el Sarina ya se andaba yendo, pero no lo dejaron a ver aquí ¡caite! ¡bien! ¡buenísima! yo meto 10 y tú metes 20 vamos a aventarnos aquí al Rotom me voy a hacer al Rotom en Friega aquí con el Dragonair para luego ir abajo aprovechando que nos tumbamos ahí al Silvion y no ha salido ya se tumbaron a otro perfectísimo vámonos para abajo corriendo con Pikachu ya se aventaron al Dreadnought pero bueno como quiera voy a ir para abajo creo que igual le puede necesitar ayuda y pues para romperla de abajo obviamente también así que vamos a presionar aquí un poquito acá está el Dragonair ya evolucionó ya no nos ven uy, le robé todavía su Corphish y subo al 9 con mi Unite ahorita ya vamos a poder usar este Unite no se ha metido nada acá abajo eso sí me preocupa un poco, ¿eh? no han podido meter nada yo tengo 26 por ahí andaba el Sarina, ¿no? acá está el Sarina acá está el Sarina somos somos 3 deberíamos de de poder uy, uso su Unite acá venga buenísima nos lo tumbamos bien ahí quedan solamente 20 20 Garchomp a meterlas métalas, métalas perfectísimo claro teníamos que bajar para romperlas si no, no se hacía aunque ya nos rompieron ahora la de arriba no me puedo descuidar tantito porque pero bueno vamos otra vez a cuidar acá arriba aquí se va sí, sí se fue perfecto pero no créanme que el placaje eléctrico hace bastante daño y el Unite no estuvo mal no estuvo nada mal digo, era teníamos ventaja de todas maneras pero bueno vamos a farmear ahora sí vamos acá con el con el Dread vámonos para abajo aguas aquí mendigo Dragonite quiere meter sus 40 lo bueno es que ya no tienen donde recuperarse ellos así que vámonos con todo el Dragonite se quedó arriba solo Unite para Cinderace bien lo hicimos ahora perfectísimo adiós también a este vente Dragonite no, no se va a meter ¿verdad? vamos por el Rotom ¿qué hacemos? bien perfectísimo metimos las 15 y no nos dio su Unite voy a tener que dejar caer al Garchomp porque ya son varios ahí nos ganaron al Rotom pero pues bueno no pasa nada aquí sí me voy a caer no creo poder contra los dos no llego no, ni de chiste ni de chiste pude llegar acá ya nos van a romper la de abajo Garchomp no creo que los detenga no se fue directo con un Corphish ay no Garchomp ¿qué estás haciendo compadre? ¿por qué te pones a farmear cuando ahí hay dos o tres? quédate en tu base a ver aquí se va el Silvion buenísima el Sarina Sarina ¿cómo anda? ya tenemos Unite pero no sé si guardarlo adiós al Sarina buenísima y se fue Cinderace también perfecto tenemos buenos puntos vamos muy parejos la verdad estamos muy parejos así que hay que empezar a farmear nuevamente tratar de subir de nivel para prepararnos para la siguiente team fight no se ve nadie del otro equipo de plano andan atrás metidos todos farmeando vamos a seguir aquí al Silvion vamos perdiendo de hecho adiós aquí al Sarina claro perfectísimo a ver si podemos meter algo no nos van a caer obviamente uy qué buen golpe tenemos ventaja aquí bueno ya llegaron los demás ya no pude uso su Unite al menos también ese Silvion si nos tumban se va a caer Sarina también verdad uso su Unite Sarina ahí viene Dragonite que andaba allá arriba andan sobre el Dread quien se lo gana nuestro Dragonite o el Dread andan con todo a ver se fueron perfecto se retiraron a ver si alcanzamos uy hicieron al Rotom ya hicimos nosotros al Dread no le corras Sarina vámonos para el medio porque ese Silvion va a meter los 100 tenemos que hacer sí o sí ya se están haciendo aquí el Articuno vámonos con todo buenísima perfecto llegamos a ayudar muy bien y adiós al Cinderace buenísima vamos a correr hay que correrle venga no la regó ese Silvion Silvion no tenía por qué estar haciendo eso adiós al hiper rayo y metemos nuestro 100 vamos a ayudar tantito aquí al Dragonite para que meta sus 100 también pero al mismo tiempo farmeamos y nos vamos para atrás porque están atacando demasiado ya con esto ganamos Thunderbolt placaje 20 Dragonite 20 Dragonite no no se quiere aventar el tiro ay no le fallé le fallé el placaje se lo hizo el Tauros ya se hubiera caído este pero bueno no importa aquí estamos defendiendo Garchomp y yo vamos ganando obviamente por ahí se ve aquí anda claro que dijiste se nos fue otra vez pero ya no va a querer regresar no ni de chiste ya no tiene vida se tiene que regresar o recuperar ya no nos puede hacer nada acá ahí viene un Cinderace a ver a ver vamos a ponernos aquí escondidos se está regresando se lo van a tombar no se aventó el Unite a ver ya ya se cayó ya se cayó acá está Silvion acá está nuestro Dragonite ya estamos todos prácticamente acá está Mr. Mine vamos a adentrar de esto ya huyó también el Mr. Mine no lo alcanzó a tumbar yo creo que no ¿verdad? llegó Silvion ahora usó su Unite pero ya aquí ya se terminó no 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 ese Silvion va a salir como MVP por meter su 100 pero se arriesgó mucho y de todas maneras el Cinderace empezó bien rápido el Articuno me sorprendió que llegamos y ya estaba prácticamente a la mitad lo bueno que Silvion y yo terminamos tumbándonos perfectísima no fue tanta la diferencia no fue tanta la diferencia somos MVP y el Silvion efectivamente también fue MVP la verdad es que si la jugó bien el Silvion solo creo que no era el momento de meter esos esos 100 no creo que haya sido el momento pero perfectísimo vamos a ver aquí 8 kills lo cual estuvo bastante bien ese Dragonite Avento 10 el del rival pero bueno espero que les haya agradado dejen la manita arriba suscríbanse y los espero en el siguiente video este es el nuevo Pikachu hasta luego